La hueá, Paco Culeado A ver ¿Cómo que Paco Culeado? Paco Culeado, pues me ha dicho entonces no cuerdas de mierda ¿Cómo que Paco Culeado? No, perdón, señor ¿A qué le decís Paco Culeado? ¿Te parece que hay algún Paco Culeado acá? ¿Ah? ¿Te parece que mi socio es un Paco Culeado? Míralo, míralo bien, vos crees que lo ha recibido y lo ha gozado Y se lo han Culeado una y otra vez, ¿sabes lo que crees vos, güa? No, 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 señor No, 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 señor Que te callas, güa Te asustaste, güa Este es guay de plástico, compadre Nosotros no podemos tener pistola, güa Toma, ya sale tu hijo Ya, pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro Ya, cabro Mira que soy Rajón Te va a ir muy bien acompañado Te presento a... ¿Tú, qué, 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 qué Gracias.